Bueno, a Juan Juan Antonio. Qué miedo, tío. ¿Me invadirán? Bueno. ¡Puta, tío! Ah, que ya un puta, eh, Gizu. Pensaba que lo mataba con ese hit. Ah, queda rápido para llegar al red. Supongo que tiene ventaja él ahora. No creo que le dé para el full bankers, pero bueno. Vendrá con Kali, maybe. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fak, dude! ¡Uh! ¡Venga, saladaije bien! Pensaba, ya había tirado antes, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Bueno veste yo! Perdemos el red ya Vamos a pillar Gengis Vamos a hacer el cofre Hacerme el Jotunz ahora después de ese Gengis Luego Hydra, Serrucho y supongo que Brawler En algún momento también Un Forge No quiero ver el red, la verdad Me piro Full Gengis Llego el Jotunzuno No Ella tiene 18 y yo 24 Eso es muy raro Si fuera 24 y 30 vale Pero 18 y 24 A mi no me No me llama mucha atención La verdad Bueno, si me llama bastante atención La verdad es perfecta para manipularla ¿Qué dices? ¿Qué dices y yo? Yo que Perdió perturbador ¿Sigue siendo efectiva la trans? Supongo Yo me la haciendo todo el rato Yo me la haciendo todo el rato ¿Me voy por detrás o qué? No 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 ¡Cut! ¡Cut! Tío, por la cara Funciona el dash así De la ulti, tío De la guan, por la puta cara, tío Por la puta cara Le daseo en la cara, pero bueno Me meto Un giro de 400 millones De grados, tío Y te enchufo la ulti, loco Por la puta cara, tío Me estoy leyendo, tío Me hace brawler ya, porque se cura mucho Y este bicho no tiene como demasiado Cool land, tío 11, 8 No se supone que si te tepeabas Con el 3 De... ¡Ay, mierda! Joder, me he tirado bis pensando que era la shard, tío Qué cagada Tiene blink A ver si se lo esfuerzo Con la mirada No, sin... ¿Cómo funcionaba? El 3 se lo reduce Pero ¿a quién le tengo que dar exactamente? Exactamente This cool land to 10 segundos ¿Pero esto qué mierda es? ¿Cómo que es 10 segundos? ¿Qué es 10 segundos? Se he blinqueado, tío Es que me están estafando, de verdad No sé qué coño pasa hoy con los blinks La partida con Evo lo mismo, tío Si tiene más de 10 segundos de CD Pero como lo normal es ir con CDR No sirve de nada Pero antes no te lo bajaba más Hostia, vaya puta estafa, ¿no? O sea Me premia el no llevar culo Medio rabete, ¿no? En fin No sé qué coño me está pasando hoy con los blinks, tío Incluso si no ponía algo por el invio El invio me da igual Lo que necesito es dejar de vomitarme encima El Susano de la pasea de Múmero Speed La verdad que sí Llevo todo el día sin luz Y mis datos ya no dan para más Viva la dictadura cubana ¿Por la puta cara? Se ha gileado tanto teniendo mi brawler, esto Por la puta cara, tío ¿Eso estará? ¿Qué coño va a ser estará? ¿Se ha curado? Sí, en teoría sí te curan, ¿no? Con el... En teoría sí te curan, ¿no? Pero... Qué picha, ¿por qué se ha curado tanto? ¿Qué cojones? Bueno, bien Una buena kill Hemos cazado a la Aegis Y ahora tenemos nosotros full hidra Lo único malo es que El pago tiene un Kronos Pendant Y no sé si hacerme de último Una capa o algo así Me sale rentable Me sale rentable Hacerme esto Igual con B saludo Subido ni te hace falta Ya, no sé Me quita demasiado, tío Y ya, no sé Y ya, no sé Vale, bien No wish ahora en 20 Ahora no tiene blink Tengo que hacerme esto for sure Me interesa mucho pegarme ahora La verdad Pero bueno Vamos a curar la torre Y ya está Se renta la capa A veces me se rucho y ya Hace más el rucho y ya está Me interesaba Me interesaba pegarme Me piro Me piro Me piro Me hace me full serruche ahora Pierdo el red dough No Yo Compare Por Jun Voy a lanzar el blink Me sale rentable No sabía que los bots de custom pueden usar el VGS Vamos a hacer el red ahora Mucho mejor ser lucho a la paliza Sí, me lo he fallado Última en 15, B-San 20 Mira ese básico, va Más como un huracán Y guarda un ojo Más como un huracán Más como un huracán Y no sé si gano la verdad Supongo que sí Puto ser lucho, qué opesta, cabrón A la paliza Uff He trabajado un poquillo en early La verdad no he estado bien de reflejos He metido un par de mis plays Las beats, el blink ese de mierda Pero bueno, me lo he follado al final en late La verdad no sé qué más Chava es favorable aquí Supongo que un poquillo más para mí, ¿no? Supongo No sé Ni idea Más como un huracán 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 Más como un huracán